El gustazo de tener en línea al Diputado Nacional, Santiago Cafiero. Buen día, Santiago. ¿Cómo estás? Carlos Márquez te habla. ¿Qué tal, Carlos? Bien, bueno, con esta mañana. Mucho frío, por supuesto, pero bueno. ¿Saliste a correr temprano? No, bueno, esto es una broma. Estamos acá con Raúl. Llevé a mi hijo a jugar al fútbol y corrió, así que bueno, ahí estamos. Bueno, trabajás de padre, tu hijo se va a correr toda la vida, de cada vez que lo lleves. Estamos acá con Raúl Oarele, con Bruno Tiñanelli. Les contaba hoy a los chicos la amabilidad de la gente que trabaja contigo y la tuya para esta entrevista. Igual de tu bloque, eso es el octavo que tenemos el gusto de entrevistar. Te llamamos por varias cosas. Un gran gusto poder hablar con ustedes. Bueno, nos cruzamos en la plaza el otro día. Sí, sí. Mirá, lo iba a dejar para final, pero te lo voy a decir de entrada. Le contaba hoy a Raúl que me ha hecho un comentario acerca de la limitación que imponía la ley base y demás a los diputados en este tiempo, ¿no? Y vos sabés que me acordaba de algo y dije, se lo digo ahora, se lo digo el sábado. Yo lo voy a decir el sábado. Mirá, Santiago. En esa plaza, 37 años y un par de meses atrás, estábamos, cuando éramos muy jovencitos, con Alfonsín de presidente, en un momento donde la democracia era una moneda al aire, ¿verdad? Fue Semana Santa del 87. Y yo le contaba a los chicos, miren que un diputado puede cambiar la historia. El domingo a la mañana estaba con mi agrupación, que era más de 100, y alguien me dice, está saliendo Raúl al balcón, me doy vuelta y me dice, ché, ¿el que está al lado es Cafiero? Y era tu abuelo. Y yo agarro y le digo a la agrupación, chicos, le rompimos la espalda. Le rompimos la espalda al intento de golpe. Se junta la democracia en la Argentina. Vamos a empezar por ahí. Fíjate lo que puede hacer un diputado en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, ¿no? Sí, era todo un momento donde también se habían sembrado muchas dudas con respecto a cuál iba a ser el rol del peronismo. Y creo que más allá de la cuestión simbólica de que Antonio esté así acompañando al presidente Alfonsín, y también lo cierto era que era el respaldo del peronismo a la democracia argentina, al incipiente democracia argentina, como decís vos. Y creo que eso fue lo más importante. Me parece que ahí es donde el peronismo jugó una carta fuerte y se alejó, quizás, un tiempo de muchas sombras, de mucha violencia. Se alejó la posibilidad de que este reducto, muchas veces, donde los descontentos iban a golpear las puertas de los cuarteles, bueno, se alejó de esa mecánica. Me parece que eso fue lo más importante. En contra de los golpistas, a favor de la democracia, el peronismo tuvo un rol central. Por supuesto que no le quito mérito a Alfonsín y al radicalismo, pero creo que así fue cuando las fuerzas democráticas de la Argentina dijeron, una vez más, con esa acción, dijeron que para adelante iba a ser la democracia la que iba a regir en nuestro país y que no había más lugar para golpes de Estado, no había más lugar para esa violencia política y que se inauguraba una etapa nueva. No necesariamente en ese día, pero ese día quizás fue uno de los últimos donde todavía algunos trasnochados pensaban en interrumpir el proceso democrático de nuestro país. Sí, y bueno, vos como politólogo lo debes haber pensado alguna vez, pero sin duda que parte del contrato democrático de la Argentina a partir del 83 se consolidó fuertemente ese día. Vamos a hablar de Santiago Cafiero ahora, que para eso te hemos llamado. Vimos el otro día una declaración tuya acerca de política internacional del actual gobierno. Nosotros por formación, pero vimos con horror en seis meses cómo se insulta a Lula, a Petro, a López Obrador, a Pedro Sánchez, cómo se rompe el acuerdo del BRICS, en el que la Cancillería bajo tu ministerio hizo un trabajo impecable. ¿Qué ves vos hoy día de la Argentina, más allá de este gobierno, con el mundo? No, veo que la Argentina pierde reputación permanentemente. Y la Argentina es un país que necesita, digamos, tener reputación, que necesita verdaderamente participar en las discusiones globales, las discusiones que tienen que ver con el cambio climático, la discusión que tiene que ver con la inserción de economías emergentes como las nuestras, discusiones que tienen que ver también con las diversidades, con la defensa de los derechos humanos, con los procesos políticos. La Argentina tiene un prestigio ganado ahí. 40 años de democracia edificando esa política exterior. Y la reputación es muy importante en política exterior, sobre todo para un país como el nuestro, que no es una potencia tecnológica, no es una potencia militar, en ese sentido, para ser parte de las discusiones globales, lo que uno construye es reputación, es prestigio. Y lo que veo que con estas actitudes de pelea permanente, de provocación permanente, se rompe un instrumento importante que es la diplomacia presidencial, ya eso absolutamente está roto. Y en materia de política exterior, la Argentina termina muy aislado, porque ser noticia a partir de los escándalos, no quiere decir que eso genere prestigio. Ser noticia y ser tendencia en las redes sociales, no necesariamente es tener una visión prestigiosa, es tener una visión escuchada, es tener una mirada sobre el mundo, es atractiva para ser escuchada en el resto de los foros o de los espacios multilaterales, todo lo contrario. Lo que es hoy Miley puede ser un presidente que a partir de sus escándalos ocupa espacio en la prensa internacional, y a partir de lo que dice, es muy disruptivo, provoca cierto interés en saber cuál va a ser el próximo escándalo, pero no es que provoque interés en saber lo que está diciendo, y esa es la gran diferencia. Como veo a la Argentina hoy, veo que se ha perdido mucho terreno, que los BRICS, donde logramos entrar, después hubo un buen trabajo que se hizo en la Cancillería, durante un tiempo largo, se había logrado ingresar, ahí teníamos un grupo de países, que hoy concentra el PBI global, más importante, más importante aún que el G7, por ejemplo, que es donde están las economías occidentales, las más importantes. Bueno, los BRICS realmente eran una gran oportunidad para nuestro país, este gobierno decide salir de los BRICS, pero no explica por qué, no explica cuál es el beneficio. Este gobierno decide pelearse con nuestros principales socios comerciales, pero no dice qué es lo que estamos ganando, peleándonos con ellos. Este gobierno decide, en materia de política exterior, bueno, avanzar en pelearse con los vecinos, en denigrar lo que es la agenda latinoamericana y caribeña, y no dice qué ganamos. En materia de política exterior, uno siempre tiene que estar velando por el interés nacional, y velar por el interés nacional también implica rendir cuentas, es decir, cada acción que uno hace, uno tiene que poder evaluar en qué mejoró la calidad de vida de los argentinos, en qué mejoró o en qué defendió el interés nacional. Ese tipo de evaluación es una evaluación que hoy el gobierno no está pudiendo hacer. Vos sabés que este es correcto, pero en realidad contrasta enormemente porque hay una línea del 83 hasta el último día que vos fuiste canciller, donde salvando un par de episodios, Argentina no se apartó de la doctrina de la intervención, de la injerencia, de repudio de golpes de Estado, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente de esa construcción enorme que empezó justamente, que mira, volvemos al principio, a principios de los 80, cuando América Latina recupera las democracias. Hay un episodio que va a pasar hoy que es el presidente de la República con Bolsonaro y el lunes no estando en la cumbre del Mercosur. Yo te digo en serio, si querés decir algo, me encantaría sobre esto porque no termino de entenderlo. Pero no, por supuesto, que siempre la mirada nuestra es una mirada mercosuriana, digamos, nosotros entendemos a la Argentina inserta, la inserción de la Argentina es a partir de un bloque y ese bloque es el Mercosur. Cualquier, pero es una cuestión ideológica, cualquier pyme argentina que quiera exportar, lo primero que exporta, el primer mercado que ve es el del Mercosur, ve cómo exporta Brasil, no está pensando en otra cosa. Y si vos mejorás las exportaciones, resolvemos problemas complejos en la Argentina que este gobierno, por supuesto, que no solo no ha resuelto, sino que nos ha intensificado en sus problemas, que son, por ejemplo, la restricción externa, la falta de dólares. Bueno, eso, el modelo que nosotros defendemos o el proyecto de país que nosotros defendemos es un proyecto de país donde la Argentina se inserta en el mundo a partir del Mercosur. Bueno, eso lo defendemos nosotros. Y yo te puedo decir, bueno, ¿por qué lo defendemos? Bueno, porque por esa inserción de las pymes, porque una pymes de la provincia de Buenos Aires que logra exportar, paga mejores salarios, tiene una perspectiva distinta en cuanto a ganar en competitividad. Es decir, te puedo dar un montón de argumentos, digamos, de por qué eso es valioso, por qué es valioso el Mercosur y por qué es valioso en términos también económicos para la Argentina. No solo en términos políticos, que por supuesto lo es, porque pertenecer a un bloque donde tenés a la octava economía del mundo y aparte es un bloque de más de 260 millones de habitantes, por supuesto que te da más fortaleza que únicamente ser un Estado-Nación, ser Argentina, digamos, ¿no? Tener una inserción también de nuestros recursos naturales a partir de la aplicación de tecnología generada en el país a partir de nuestras universidades públicas y cómo desde ahí nosotros logramos insertar cadenas de valor regional. Es decir, ahí están los desafíos y los proyectos de país. Se insertan claramente en el Mercosur los proyectos de país. Uno puede decir que esto, que Cafiero está ideologizando. Bueno, yo tengo argumentos y si hay otros los escucho y los puedo debatir porque yo tengo una creencia profunda de que la Argentina debe ser mercosuriana, que la Argentina debe ser sudamericana en su concepción de primer anillo de inserción internacional. Ahora, si no fuera eso, a mí me gustaría escuchar cuáles son los argumentos del otro lado. Entonces, acá hay un problema de poder explicarlo. ¿Qué gana la Argentina no participando del Mercosur? ¿Qué gana la Argentina con el presidente yendo a provocar a Brasil haciendo un acto con Bolsonaro? ¿Qué gana la Argentina? ¿Qué estamos ganando? Y claramente lo único que tenemos ahí es derrotas. Son derrotas simbólicas y son derrotas materiales. Sí, ¿cómo te va Santiago? Raúl Varela te saluda. Además, nos está metiendo en situaciones internacionales bastante problemáticas y conflictivas. El alineamiento fanático con Israel en un momento en que Israel, el Estado de Israel es visto por la comunidad internacional de una manera bastante de rechazo por el genocidio que está haciendo en Franja de Gaza, que como vos bien decís, tampoco sé cuál es el beneficio para la Argentina de seguir de esta manera a Israel, porque ahora nos enteramos por algunos medios que hay una empresa israelí que pretende extraer petróleo en la zona de Malvinas. Por supuesto, nosotros la sancionamos, me tocó hacerlo a mí. En 2022 nosotros sancionamos, yo sancioné esa empresa por tener un permiso trucho de parte de Inglaterra que le había dado para explorar. Bueno, como ustedes bien saben, desde la guerra de Malvinas hacia acá hay una gran cantidad de resoluciones en Estados Unidos que la guerra no alteró, el resultado de la guerra no alteró la situación jurídica de las islas ni mucho menos resolvió la cuestión de fondo de soberanía. Es decir, las guerras no otorgan derechos. Esto es un principio del derecho internacional y con lo cual nosotros, bueno, por supuesto que me tocó hacerlo a mí, nosotros sancionamos esa empresa y seguimos reclamando al Reino Unido que no altere la situación jurídica de las islas ni de los recursos naturales que están a su alrededor por supuesto. Más allá de eso lo cierto es que lo que planteabas vos con respecto al alineamiento con Israel volvemos al mismo punto que gana la Argentina con eso. Yo entiendo por supuesto que nosotros tenemos que estar del lado de la paz Argentina tiene que condenar quien la haga quien la haga y estudiar quien la haga que es lo que hemos hecho nosotros permanentemente cuando estuvimos en la gesta. Sin embargo lo que vemos aquí es que hay una tendencia muy fuerte a generar titulares digamos generar hechos noticiosos pero que después no hay nada de fondo. Yo te podría decir una cosa ok pues este es el alineamiento hoy nosotros tenemos en Argentina tiene hay ocho ciudadanos argentinos que siguen secuestrados por jamás y que no sabemos cuál es el dónde están digamos lo último que tuvimos en cuanto a inteligencia hasta que tuve yo era que estaba en la Franza de Aza. Nosotros bajo nuestra gestión sin necesidad de hacer esta ostentación de alineamiento ni mucho menos logramos que nueve rehenes argentinos nueve rehenes que son ciudadanos argentinos recuperen la libertad no necesitamos hacer ninguna experiencia trabajamos trabajamos con los países de la región trabajamos con los países que estaban operando así países que son musulmanes no tienen que ver con la cuestión religiosa ni mucho menos que acompañaban la Argentina países como Egipto que nos ayudaron a rescatar a los ciudadanos argentinos hoy la pregunta es este alineamiento qué beneficio le trae con este qué estamos resolviendo de un problema central que hoy tiene la Argentina en esa zona que es que hay distintos y los ciudadanos ¿qué estamos haciendo con respecto a eso? o solamente fijamos tweets y nos desentendemos de los problemas bueno es el periodismo más nosotros cuando nos tocó Bernardo hicimos una experiencia pero nosotros trabajamos tanto cuando había utilización la fuerza en medida de parte del ejército irrealí pero también condenando los hechos de violencia que había hecho jamás por supuesto sí, sí en territorio no nos desviamos en ningún momento de que los ciudadanos argentinos estaban así en primer lugar trayendo a los ciudadanos argentinos que estaban en la zona haciendo el operativo de rescate y después trabajando permanentemente para la liberación de los rehenes bueno hoy no sé qué se está haciendo con eso te voy a hacer la última pregunta Santiago yo diría que sería bueno que nos dejes una reflexión acerca de este tiempo en el que se destruye el Estado realmente ayer acaba de jurar un ministro para pulverizar lo que pueda acerca de cómo lo vamos a reconstruir porque el péndulo de la historia siempre vuelve a donde tiene que volver dicen que los pueblos y las naciones vienen por su fuero siempre va a ocurrir vos sos un emergente de la generación hija de la democracia has cobrado una experiencia enorme en los cuatro años del gobierno anterior y de alguna manera algo vas a tener que hacer con un colectivo muy grande de la Argentina de la dirigencia en su momento que ¿cómo pensás que va a ser la salida cuando caiga para este lado el péndulo? Estamos viviendo un proceso de volviendo casi al inicio de la conversación que teníamos con respecto a los valores democráticos y de las libertades por supuesto y estamos viviendo un momento donde donde vemos un gobierno que que tiene muchos visos autoritarios no solo por la experiencia del presidente porque él entiende que de ese modo captura mayor atención y y de alguna manera fuga hacia adelante sin resolver ningún problema sino aumentándolos o sea no solo como una estrategia comunicacional pero vemos realmente que hay una hay un ataque sistemático a valores republicanos a instituciones de la república hay un ataque sistemático también a a callar y a cancelar aquellas voces que son distintas con lo cual lo que estamos viendo es un es un modelo criollo de de extrema derecha de gobierno de extrema derecha en el mundo como se que ha sucedido en el mundo bueno ya han pasado estos procesos en el mundo y sin ir más lejos estábamos hablando del reino unido sin más lejos es Inglaterra fíjate por donde de los de procesos similares a los que fueron estos gobiernos de derecha en Argentina a partir de Boris Johnson con unas particularidades muy similares a las de a las de Javier Millet y en cuanto a su manejo comunicacional pero también el gobierno de Zunac el gobierno conservador de Zunac fíjate ahora como recobraron los laboristas en la última elección como recobraron los laboristas impulso que no quiero decir que ni que sean ni buenos ni malos ni mejores ni peores pero quiero decir como estos modelos de gestión de extrema derecha también se agotan rápidamente y y el proceso de agotamiento es a partir de la participación ciudadana es a partir de la participación de volver a creer en la política y yo entiendo que muchos no creen en los políticos y están en su derecho por supuesto pero creo que no hay que dejar de creer en la política y en la democracia y en la participación y todos estos procesos de extrema derecha europeos en definitiva están llegando a su agotamiento en los países donde estos ciclos se están terminando y si uno evalúa esos ciclos los puede ver con una mayor participación a partir de de eso que tenía que hacer que tiene que hacer la dirigencia el peronismo o los compañeros y compañeras del peronismo tenemos que que seguir ese camino que no es ni más ni menos que recuperar el valor militante la tarea militante la discusión política el debate político y generar mayores herramientas de participación interna de participación política interna en los procesos partidarios ¿por qué? porque de ese modo generamos nuevas síntesis nuevas referencias se saldan por supuesto internas con las que verdaderamente los impidieron avanzar en muchos procesos transformadores en nuestro país bueno esos son los que ese es el camino que tenemos que seguir adelante pero la interna vista como una participación de debate y como un debate interno no interna vista como la operación sistemática en medios o en redes sociales denigrando a uno u otro esa no es una interna eso es tirarse un tiro en el pie nosotros los movimientos populares lo que tenemos que tener internas es pero para debatir ideas para debatir proyectos para generar síntesis política no para tratar de ver cómo saco de la cancha al otro eso no va a más nosotros lo que tenemos que hacer es poder debatir políticas y ese es el camino que sigue vos me hacías referencia al tiempo al tiempo futuro para el peronismo bueno va a ir por ahí va a ir por ahí y yo estoy muy confiado de que el peronismo sus dirigentes los compañeros las compañeras y todos los militantes tienen mucho para decir y hay que y hay que escuchar y hay que debatir ese es el tiempo gracias Santiago ha sido un placer realmente escucharte bueno que tengas una buena mañana que pases el resto del día con tu familia un abrazo grande gracias hasta luego hasta luego